Estamos ubicados en Parroquia Cebadas, Comunidad Retén y Chubamba, específicamente en Junta de Riego Chaupicalpa, para la entrega de un proyecto de tanque de reservorio, en la cual se construyó el semperfecto en Girohermelta Yupanda, con un monto de 48 mil dólares. Él tiene una dimensión de 25 por 22, tiene un volumen de 2.6 metros cúbicos, en la cual va a beneficiarse las comunidades, alrededor de 200 beneficiarios indirectos, y el proyecto está ya inaugurado, desde aquí van a hacer el uso de los usuarios. Podemos agradecerles al señor prefecto, el consejo provincial. Somos Prefectura de Chimborazo, Administración 2023-2027. CC por Antarctica Films Argentina